Damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias a mis compañeros regidores vocales de la Comisión Edilicia que la integra. Hago de su conocimiento que nos hicieron llegar sus justificantes de mi asistencia, la regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez y la regidora Laura Liliana Olea Farías. Por lo que, siendo las 10.15 de la mañana del día 26 de noviembre, iniciamos con la segunda sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido que nombre la lista de asistencia. Sí, gracias regidora y presidenta. Tal y como lo indica, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez. Presente en su representación. Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y la de la voz, la de la matriz de la Lisménez Comuna, presidenta de la Comisión Edilicia, presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno a las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de quórum para sesionar, siendo las 10 horas con 16 minutos. Y, pues bueno, podemos ya dar consecuencia a la misma comisión, por lo que le pido por favor a la Secretaria Técnica continúe con el orden del día correspondiente. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto, que es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Lista de asistencia. Declaración de quórum. Punto número 3. Lectura, en su caso, y aprobación del orden del día. Punto número 4. Presentación del plan anual de trabajo de la Comisión Edilicia de Comunicación, Personal, Turismo y Desarrollo Económico. Punto número 5. Comunicación de oficios recibidos, iniciativas del regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Punto número 6. Asuntos varios. Y punto número 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobarse, regidores. Presidenta, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Gracias. Nada más para dar cuenta que también se les hizo llegar el acta de la sesión anterior. Nada más, bueno, hacía falta la firma del regidor, pero no sé si tengan alguna, ¿no? Les pregunto entonces si aprueban el orden del día, el acta de la sesión anterior. Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría. Perfecto. Pasando al punto 4, número del orden del día, se les hizo llegar el plan anual de la comisión erilicia a sus correos. Sí, la tienen presente. No sé si tengan alguna observación respecto al plan de trabajo que se va a realizar durante este año, que en sí es el fundamento completo lo que tenemos por reglamento que realizar. Pero si quisieran hacer alguna otra observación al respecto, pues bueno, les cedo el uso de la voz o si no es así, poderla aprobar. Sí, bueno, entonces les pregunto si aprueban el plan de trabajo de la comisión edilicia de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico del municipio de Tonal, a Jalisco, para esta administración 2021-2024. Les pregunto si lo aprueba. Presidenta, le informo que el plan anual de trabajo de la comisión de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico se aprueba por mayoría. Continúe, por favor, entonces, con el orden del día de la presente sesión. Continuando con el quinto punto del orden del día relativo al informe de correspondencias y turnos recibidos. Iniciativa del regidor Osvaldo Bañales Orozco respecto a la creación de una página web, Comercio en Línea, a través de la cual se promocionarán las artesanías de los creadores tonaltecas como un sitio de ventas exprofesco. Asimismo, se haga un convenio con alguna paquetería para que haga entrega de las mismas. Les comparto, bueno, esta iniciativa inclusive la volvió a hacer de referencia el día de ayer el compañero regidor Osvaldo Bañales. Inclusive, bueno, antes de concluir la sesión, ya la tienen en sus correos también, se les hizo llegar de parte de Secretaría General y los estaremos convocando al concluir la presente sesión. Bueno, les estaría convocando a una mesa de trabajo con las áreas correspondientes el próximo miércoles para dar seguimiento. Igual hacerle la cordial invitación a que nos acompañe el autor de la propia iniciativa para escuchar sus propios comentarios y observaciones al respecto. Entonces, bueno. Secretario, por favor, le pido que continúe con el orden del día. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si tengan algún asunto vario que tratar ustedes, regidores. Yo sí quisiera nada más poner a su consideración el cambio de secretario técnico. La licenciada Yasmín, por motivos personales y profesionales, nos ha pedido considerar que podamos cambiar su nombramiento, puesto que va a retirarse de sus labores de este ayuntamiento para dedicarse a temas profesionales de manera personal. Entonces, quiero presentar a ustedes la propuesta para el nuevo secretario técnico de la comisión, el licenciado Carlos Antonio Hernández Lozano, que se encuentra al día de hoy y que lo pongo a su consideración. También es un abogado con mucha profesión, mucha entrega, que tiene también toda mi confianza y lógicamente la capacidad para desempeñar este puesto y este espacio. Lo pongo a su consideración para si es así, lo pudieran aprobar. Se lo aprobar. Muchas gracias. Entonces, queda aprobado por mayoría de los presentes el nombramiento como nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Fomónico al licenciado Carlos Antonio Hernández Lozano. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, por favor. No existiendo, perdón, no existiendo alguno de, perdón, no existiendo alguno más de asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día, que es el señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Así es, para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, me gustaría, bueno, dejar abierta la fecha para la próxima sesión de comisión, más sin embargo sí me gustaría citarlos para la siguiente semana, el día miércoles, a qué horas tenemos la convocatoria, a las 10 de la mañana para hacer la reunión de trabajo de la misma comisión, no sé si tengan alguna observación, de todos modos se les hace llegar vía oficio la convocatoria correspondiente. Presidenta, en esta iniciativa del regidor, la que entiendo la comisión, convocante es esta comisión, nada más tendría la duda en este momento si coadyuvan algunas otras comisiones, pues no recuerdo a dónde se termina. Coadyuva la comisión de Hacienda. Lo que sí también nos había pedido la regidora, no sé, la regidora del PAN, que la pudieran incluir, pero no se incluyó, entonces igual por atención, le voy a hacer la invitación si no tienen ustedes alguna observación, porque nos pidió eso, pero en el acta de la sesión no la incluyó, pero sí nos había pedido, entonces se les convocará a los integrantes de la comisión, en la cual estamos integrados como convocante de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, a la de Hacienda, que sí es la que asignó la Secretaría General, y en este caso a la de la compañera Rocío. Entonces sería el próximo miércoles a las 10 de la mañana como reunión de trabajo, porque también tenemos una fecha de emitir el dictamen, que son los 60 días, y que pudiera ser aprobada o rechazada, pero tiene que estar en el pleno en la última sesión de diciembre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, pues con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria, la segunda sesión ordinaria, siendo las 10 horas con 24 minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.